Bienvenido a un nuevo vídeo de Far Cry 3 y en el caso de hoy enseñaré dónde encontrar un aladerta. Aladerta podemos encontrar en varias ubicaciones del mapa, pero una zona donde podemos encontrarla al principio sería justamente en esta zona del mapa, ya que esta sería una de las primeras misiones, creo que la segunda. Y bueno, fijaros lo que es el mapa al completo, pues nosotros tendremos que ir justamente aquí. Justamente aquí, a la mansión del Dr. Ehrhamp. No sé cómo se pronuncia, pero yo lo pronuncio de esta manera. Y bueno, pues vamos aquí a la mansión, porque como ya he dicho, esta es una de las misiones que nos encontramos en el principio. Y básicamente voy a coger este maletín. Nada, da igual, no voy a saquear más contenedores porque al final me lleno de cosas y tengo la mochila llena. Y bueno, pues tal como estamos viendo, fijaros la perspectiva que tengo de la casa. Justamente en este lado podemos encontrar el aladerta, que obviamente nos podemos subir en él. Y en este caso voy a ir a esa localización para que ustedes vean cómo funciona el aladerta. La verdad que está bastante bien el aladerta porque de esta manera te puede transportar de una manera más sencilla. Y por eso viene bastante bien. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Y si es así, reventad el botón de suscribirse. Así que nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias! Gracias.